Ha pasado un mes desde que María Maribel García fue entregada al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas por el Departamento de Policía del Condado Geis por un supuesto caso de violencia familiar. Hoy sus familiares y amigos piden que la madre de dos pueda regresar a su hogar. Desafortunadamente ya pasó un mes, el cual pues tratamos de seguir echándole ganas, tratar de seguir adelante con esta situación. Pero pues sí, por lo pronto ahorita los niños pues sí con todo y su tristeza de no saber dónde está su mamá. Los hijos de María García están bajo el cuidado de su primo, quien por seguridad prefiere no dar la cara. El hombre dijo que García reaccionó de forma violenta cuando supo que su esposo sostenía una relación con su hermana, a quien le había abierto las puertas de su casa. Esta relación tuvo consecuencias. Pues sí, las noticias que tenemos es de que está embarazada la hermana, entonces es un poquito más desagradable aún. Amelia Galloso dice que María trata de mantenerse positiva dentro del centro de detención. Le agarra un poco la desesperación porque pues ya ha pasado ya un mes, ya ha pasado un mes que tiene allí, ¿verdad? Pero dice ella que ella le pide mucho a Dios que le siga dando fuerzas para seguir estando allí, que le pide también que la ilumine para que de todo esto salga algo bueno, ¿verdad? Algo bueno que va a pasar con todo eso. García es miembro activa de la Iglesia Católica de Santa María. De acuerdo con los asistentes, es una buena mujer y no se merece lo que está viviendo. Ella es una mujer especial, una mujer luchadora, trabajadora, servicial en la parroquia y en donde se necesite. Y pues ver estas cosas, injusticia, es algo muy lamentable. Organizaciones pro inmigrantes están apoyando a García, tal es el caso de En Confianza. Mary Gilgore dijo que hasta el momento ICE ha decidido no dejar salir a María bajo fianza por los cargos que enfrenta por agredir a su hermana. Mientras tanto, el hijo de García, de 16 años de edad, está consciente de lo que está pasando. Sin embargo, la hija menor, la de 7 años, no entiende mucho todavía. Se da cuenta de las cosas, pero no al 100%, lo cual es muy difícil para ella por lo mismo de que ya ha pasado un mes y no ha visto a su mamá, entonces es difícil para ellos. La comunidad continuará organizando eventos a beneficio de García y su familia. Pues sí, organizando esto para juntar fondos, tanto como para los niños, como para el dinero para seguir pagando el abogado y el día de mañana que Dios quiera nos den una fianza, tener pues sí con qué pagar lo que se ocupe. Informó desde San Antonio, Texas, Pilar Haynes, para Mundo Hispánico. Gracias por ver el video.